Claudio Morera, un partido, un resultado muy importante el de este fin de semana frente al tenisca. Sí, la verdad que han sido tres puntos valiosísimos. Yo estaba comentando con los jugadores antes de empezar el partido que a lo mejor todo el trabajo que hemos hecho durante la temporada se veía reflejado en 72 horas. Es decir, que era conseguir los tres puntos del tenisca e intentar arañar algo en vecindario con el Valos el miércoles. Y por lo menos ya hemos conseguido el primer paso. Ante un rival que date cuenta que hasta hace dos jornadas aspiraba a Liguilla y ahora mismo pues mira, hasta cinco puntos nuestros. ¿Y el partido del Valos cómo lo ves, cómo lo enfocas, cómo lo encaras? Va a ser un partido bastante complicado debido a que el Valos todavía tiene opciones matemáticas de salvar la categoría. Entonces es un partido bastante complicado. Los partidos Valos-Villa o Villa-Valos, desde que yo estoy aquí el año pasado, han sido bastante reñidos. El año pasado conseguimos ganar allá abajo y empatar aquí. Este año ellos empataron aquí con dos jugadores menos. Pero bueno, el equipo está en una línea ascendente. Los jugadores están bien y notaremos un poco el cansancio del esfuerzo de ayer. Ya te cuenta de ayer el calor que había aquí. Pero bueno, vamos a conseguir. A ver si sumamos, como sumamos, como sumemos un punto es importante. Ahora si sumamos los tres yo creo que ya conseguimos lo que es el primer objetivo y luego ya en conseguir metas más altas. Mucha suerte. Gracias.